Bueno, antes que nada, buenas tardes, gracias por venir. El domingo este se va a llevar a cabo Canel Cruz a Martín, un torneo interno que es para infantiles y juveniles, en la modalidad de forma y combate en taekwondo, donde van a participar los chicos de casi toda la escuela de la zona, casi todos los chicos de Pellegrini y casi muchos de la escuela de acá alrededor. Entre ellos está Cañarrosquín, San Jorge, María Juana, Sastre, Piamonte, Los Cardos, hay, son varios y se estima una muy buena concurrencia de competidores. ¿Cuántos? Está uno en promedio aproximado entre 100 y un que otro más. Ya varias escuelas fueron confirmando, así que se espera que sea bastante pronunciada la cantidad de chicos. ¿A qué hora va a dar comienzo y a qué hora va a finalizar? Se va a dar una apertura a las 9, para empezar a dar comienzo al torneo en sí a las 9.30. Después a mediodía se va a hacer un descanso. Así, un descanso para los jueces y los padres pueden ir a comer algo. Y después se va a seguir y se estima que aproximadamente 2 y media a la tarde, 3, esté terminando. Van a venir jueces de Rosario, también los intruores negros acá de toda la zona. También acá los, Franco, Hula y yo vamos a estar también trabajando los pisos adentro. No solo como jueces, sino también como coach para los chicos. Están, bueno, organizándolos desde hace mucho tiempo, con muchas reuniones, con concurrencia de padres, eso es importante, ¿no? Sí, la verdad que se viene trabajando bastante. Los padres también están cediendo su tiempo, ¿viste?, para averiguar una cosa, la otra. Sobre todo lo que es el armado de bufé, que lo queremos hacer bastante completito. Y bueno, la verdad que si no fuera por ellos, la verdad que no se podría hacer nada de todo esto. La entrada es totalmente libre y gratuita, pueden y cualquier persona no va a ver. Tanto familiares como cualquier persona que les interese ver el desempeño de los chicos. Están todos cortamente invitados. Nos gustaría que asistan para que conozcan, para que vean cómo es el deporte. Y bueno, si a alguno le gusta, por ahí que puedan mandar también los chicos a empezar a entrenar. Bien. ¿Cómo son estos torneos? Para que la gente entienda. Porque por allí le hablamos de combates, le hablamos de los torneos de bango, ustedes que son más grandes y se pegan un poco más. Bueno, esto es un torneo, bueno, principalmente que infantil y juvenil es más tranqui. En este torneo solamente participan las escuelas acá de la zona. Todas las escuelas que pertenecen a la IOS, que es la escuela que pertenecemos. No vienen de otras provincias ni nada. Es un torneo, bueno, se convierte en forma de combate. Suave, es al punto, no son muy continuos los infantiles. Los juveniles ya tienen, sí, tienen combates continuos. Acá tenemos tres chicos de pelerín y que ganan combate. En la categoría juvenil infantil tenemos aproximadamente entre 16 y 17 chicos. Bueno, son unos cuantos los que van a participar y representar a San Martín entonces. La idea es esa, casi todos confirmaron ya que van a participar, así que sí. Felizmente tenemos muchos chicos. ¿Le podemos decirle a la gente que se acerque que va a haber algo distinto, algo que habitualmente no se ve aquí en el pueblo? Claro, aparte ya hacía aproximadamente tres años que no se hacía más nada acá en el club, debido a que se llevaba siempre en otras escuelas o por uno u otro motivo no se podía. Y ahora, bueno, se pudo y la verdad que sería muy lindo que todo el pueblo, la mayor parte, puedan venir a conocer, a pasar un lindo día de deporte con los chicos. Gracias. Gracias.